El entrenador Leonardo Cuellar informó que delinean una liga femenil apoyados en la estructura de la segunda división y de la tercera división nacional. Esto por instrucción del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Justino Compeán. Hemos empezado a estructurar nuestro programa. Tenemos dos centros de formación en Guadalajara y en Monterrey, de los cuales hay seis jugadoras aquí, cuatro de Guadalajara, dos de Monterrey, que ya han salido de estos centros de formación. Tengo instrucciones de nuestro presidente Justino Compeán de juntarme con Pepe Vázquez, presidente de la segunda división, para iniciar nuestro proyecto de liga. Entonces, en los siguientes días, en las siguientes semanas, tendré la oportunidad de sentarme con él. Y también hay una gran inquietud de la tercera división de sumar un programa de liga de fútbol femenil. Entonces, creo que serían dos plataformas muy interesantes que debemos de perseguir y que debemos de concretar, porque sería lo que realmente el país necesita y que las niñas de México quieren. Antes de que termine el año, estaremos también ya teniendo nuestro centro de formación aquí en el Distrito Federal, que sería el tercero de un proyecto de ocho a futuro. Creo que al final nos hemos quedado a deber un poco. Creo que los partidos, el primero, el segundo, fuimos en ascenso. No hicimos un buen tercer partido y creo que eso nos cuesta el momento para habernos retado en mejores condiciones en el partido de ayer contra Japón. Esto lo dijo el entrenador a su llegada a la Ciudad de México luego de que la selección femenil terminó su participación en el Mundial de la Especialidad en Costa Rica. Con imágenes de Ramsés, varona Edgar Malagón, en línea con Mediotiempo.com.